El gobierno nacional extiende aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto. Hoy con este equipo de expertos queremos enviarle a los colombianos un mensaje. Nosotros estábamos previsto extender el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, que será el próximo sábado, y con los expertos hemos tomado la siguiente decisión. El aislamiento preventivo obligatorio, como criterio general, se va a extender hasta el 30 de agosto. Se extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto, pero con las siguientes características. En los municipios que no tienen afectación de COVID, seguimos avanzando en un proceso gradual de liberación de sectores, obviamente sin que existan aglomeraciones, ni mucho menos que tengamos espacios de entretenimiento que precipiten esa aglomeración. Y se mantienen también las restricciones vigentes en lo que tiene que ver con los expendios de licores. La segunda, en los municipios de baja afectación, seguimos avanzando con pilotos en distintos sectores y también un proceso de liberación, pero con el acompañamiento también del Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, a solicitud de los alcaldes. En los municipios de mediana afectación, ahí seguimos haciendo control epidemiológico, seguimos monitoreando conglomerados, se siguen facilitando pilotos con previa autorización del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior una vez pidan esos requerimientos los alcaldes. Y tenemos los municipios de alta afectación, donde hoy hemos visto ciudades en nuestro país que tienen un control acordado con las autoridades locales para hacer cercos epidemiológicos estrictos por localidades, por barrios, fortalecer la estrategia PRAS, la estrategia de pruebas, rastreo, seguimiento y aislamiento de pacientes. Y por supuesto también mirar, como lo estemos haciendo con ciclos periódicos de tiempo, donde se deben tomar de pronto algunas medidas adicionales. Colombia expande su capacidad de unidades de cuidados intensivos para atención del COVID-19. Uno de los objetivos del Gobierno Nacional en el Plan de Respuesta a la Pandemia por COVID-19 en el país es ampliar las capacidades de nuestro sistema de salud. En un esfuerzo entre todos los actores del sistema, así como de los gobiernos locales, el país ha logrado expandir su capacidad de unidades de cuidado intensivo. Al inicio de la epidemia, en Colombia teníamos 5.346 camas UCI, el 1 de junio se contaban con 5.554, el mes finalizó con 7.001 camas y al 26 de julio se lograron 8.459. Ahora, con 31% de disponibilidad de camas a nivel nacional, buscamos estrategias para llegar a las 10.000, pero además para atender de manera adecuada a nuestra población a través de cuidados intermedios, domiciliarios y telesalud. Gobierno aumenta entrega de ventiladores en el país para hacer frente al COVID-19. El gobierno sigue con la entrega de ventiladores. En algunas ciudades o municipios donde hay mayor afectación, las cosas están así. En Bogotá, 730 ventiladores asignados, 607 han sido instalados y en sitio para instalación hay 53. En Antioquia, 235 asignados, 165 instalados y para instalación 20. En el Valle del Cauca, 207 ventiladores asignados, 140 instalados y en sitio para instalación 17. En Barranquilla, 111 asignados y 111 instalados. En Atlántico, 48 ventiladores asignados y 48 han sido instalados. En Cartagena, 69 ventiladores asignados, de los cuales 69 han sido instalados. Y en Córdoba, 80 ventiladores asignados y 80 han sido instalados. A la fecha recordemos que hay 2.190 ventiladores asignados, de los cuales se han entregado 1.882 y se han instalado 1.739. En Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Rizaralda y Valle del Cauca, en los próximos días también habrá nuevas entregas de estas máquinas vitales para la lucha contra el COVID-19. Primera Dama de la Nación participó en el foro de la Lactatón Virtual 2020, en el que se conectaron más de 17.000 colombianos. En el marco de la Gran Alianza por la Nutrición, iniciativa liderada por la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, se llevó a cabo el foro Colombia Conectada en la Lactatón Virtual. Si bien la madre tiene una responsabilidad única en la lactancia materna, hoy tenemos la posibilidad de involucrar al grupo familiar, de entender que la lactancia materna no es cuestión de una madre para que se las entienda con sus hijos. La lactancia materna es un efecto de familia, los hijos son el desarrollo de una familia. La Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia destacó la importancia de promover la lactancia materna hasta los seis primeros meses y complementaria hasta los 24 meses o más, que podría prevenir la muerte de más de 823.000 niñas y niños y 20.000 madres cada año en el mundo. Nosotros nos hemos impuesto una meta importante de poder convocar, de poder buscar que el número, que más mamás lacten de manera exclusiva a los niños durante esos primeros seis meses. Y quiero compartir con ustedes unas cifras, y es nosotros en el Plan Nacional tenemos como base un 36% de madres que lactan de manera exclusiva a sus niños en los primeros seis meses. Nos hemos fijado una meta de llegar al 42%. Este encuentro virtual fue el preámbulo de la celebración de la lactatón virtual, movilización nacional que se llevará a cabo del primero al 14 de agosto.